Bien, a continuación una nota realizada por nuestro equipo en Zatipo. Vamos a conocer qué productos se están moviendo alrededor del camu camu, del café, de la piña golden. Muchísimos productos desde Zatipo para nuestros mercados. Aquí el informe. Nuestro país es la zona con mayor biodiversidad biológica de todo el planeta. Cada uno de sus rincones se presenta como un espacio para explorar. La selva representa más del 60% del territorio peruano. Su flora, su fauna y su gente motivan a que peruanos y extranjeros se animen a visitar los encantos que atesora esta porción de nuestro país. Una apuesta de esta Amazonía es Zatipo, la provincia más grande del departamento de Junín. Si uno quiere llegar a esta zona, debe experimentar un viaje por vía terrestre de 10 horas desde la capital o por vía aérea de aproximadamente 50 minutos. Zatipo se dibuja como una tierra de achanincas, de impresionantes cataratas, de amplios cultivos de frutas, pero sobre todo de empresarios que en los últimos años están buscando potenciar sus recursos y lograr un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Recorra con nosotros esta aventura que tiene aires de emprendimiento e impresionantes tesoros creados por la misma naturaleza. A 40 minutos de la plaza principal de Zatipo se encuentra el distrito de Pampa Hermosa, una zona conocida por sus magníficas caídas de agua. Es en este punto donde se inicia la caminata para llegar a la catarata de Gallito de las Rocas, una de las predilectas por los turistas que visitan la zona. Se debe cruzar el puente San Antonio, esquivar las aguas de los arroyos formados por el pasar de los años y seguir la ruta que los conocedores establecieron desde 1992, año en que se descubrió esta cascada. Después de 15 minutos de sumergirse en esta aventura, frente a nosotros se erige como una hermosa obra de arte, una de las aproximadamente 200 cataratas que tiene esta provincia. Este es un destino turístico ya habitual, mucha gente de Zatipo y turistas que vienen nacionales, extranjeros, ya han venido a visitar este lugar, incluyendo a un grupo de japoneses en una oportunidad llegaron aquí a visitarla y mencionaron que las aguas frías que tiene esta catarata que viene de la parte alta de la cordillera eran muy buenas para la salud, especialmente para aquellos que sufren de los nervios y problemas de ese tipo. Que bañarse aquí, eso era lo mejor que había. En Zatipo se encuentra la tercera catarata más alta del mundo, que es la Tres Hermanas o Tres Sister, como la van a encontrar en internet, que se encuentra en el Parque Nacional Otishi, la cual tiene 914 metros de altura. Son tres caídas, por eso es de Tres Hermanas, y tienen 914 metros de altura. Y uno de los retos que ha puesto la WWWD, que es la organización que ve este tema de las cataratas, que es una de las pocas cataratas que no han sido visitadas por el hombre desde tierra, solamente se la ha podido ver desde el aire. Sus cristalinas aguas no pierden su pureza en su recorrido, ni en sus 18 metros de altura. Pero otra maravilla de la naturaleza se eleva a solo 20 minutos del punto donde se inició el recorrido a la catarata de Gallito de las Rocas. Los Monos es una cascada con aproximadamente 72 metros de altura. El trayecto es similar a lo antes ya experimentado. Aquí, no solo sus aguas son un prodigio, sino también la fauna multicolor que uno puede encontrar. Desde el 2002, la pureza de este líquido que brota de las alturas de la Amazonía ha sido empleado en una construcción que viene generando réditos al distrito de Pampa Hermosa. Sus aguas alimentan esta piscigranja. El agua viene de una altura de un promedio de los 1.600 a 1.700 grados de nivel del mar. La trucha normalmente para vender tiene que tener los 250 gramos de cada unitario, no peso unitario, 250 gramos. Y la venta la hacemos en Satipo, o sea que hay compradores, clientes que vienen de la provincia de Satipo, de Pichanaki, de Pangoa, de los anexos, de los distritos cercanos. Al año, esta piscigranja logra producir tres camadas, es decir, el equivalente a 75.000 truchas. Ganamos un promedio de 25.000 a 30.000 también, o sea que por cada camada. A veces hay mucha mortalidad y llegamos a los 25.000, 22.000 o así. Si uno pasa por aquí, no puede irse sin probar una trucha frita. Una delicia para el paladar. Satipo, también conocida como la capital ecológica de la selva central, es una tierra fértil para todo tipo de frutas, pero sobre todo para el café. Aunque en el 2013 y 2014, la producción de esta semilla experimentó un decrecimiento por la arroya que asoló estos lares. Antes de que ocurra el problema de la arroya, los productores podían estar llegando hasta los 900 kilogramos por hectárea, en promedio. Pero con el tema de la arroya ha habido una baja, la producción estaba entre 500 y 600 kilogramos por hectárea. Alrededor de 60.000, 61.000 hectáreas con la extensión de cafetales que tiene o con que cuenta la provincia. En cuanto al problema de la arroya, nosotros hemos bajado un poco de acopio, hemos llegado a acopio de 7.000 a 8.000 quintales de café, pero ahora que ya está recuperándose la producción, pensamos que llegamos a 20.000 a 30.000 quintales de café, todo es de la parte asociada, acopiar todo su producto. No solo en el café se encuentra un flujo de ingresos. Desde hace un par de años, los productores de ese tipo están trabajando con tesón en el cultivo y todo tipo de derivados que se pueden generar del cacao, una alternativa para el progreso. Ya estamos preparando chocolates, y estamos vendiendo a diferentes países, como a Bélgica. Estamos elaborando aquí unos chocolates acorazonados con unos productos que lleva agregado. Entonces, todo este producto que recién estamos promocionando. Pero si de empalagarse se trata, a media hora de ese tipo se encuentra el distrito de Mazamari. En esta zona, Mari Camarena presenta el Fundo Leticia, una extensión de 15 hectáreas donde se produce cientos de piñas a diario. La historia del Fundo Leticia se empezó a escribir hace ocho años, cuando en estas tierras era muy común observar el cultivo de diversos cítricos. Pero la familia Camarena vio en la siembra de piñas una opción que ofrecía mayores beneficios. Estaba el mercado lleno de naranjas, el de cítricos, y como que un poco hubo la baja de los costos. Entonces, fue una alternativa de sembrar en esta tierra que es tierra colorada, que justamente es buena para la piña golden. Y bueno, mi papá agarró, trajo la semilla, primero trajo ecuatoriana, luego vio que era mejor la costarriqueña y mejoramos el producto con el producto semilla costarriqueña. Si bien hay distintas variedades de piñas, la predilecta y la de mayor demanda por su textura y sabor es la piña golden. Este tipo de fruta demora desde su sembrío hasta su cosecha aproximadamente un año y dos meses. El principal mercado de esta delicia amarilla son los distintos centros de abastos de Lima. Semanalmente envían un aproximado de 650 jabas. El Fundo espera para este 2016 producir aproximadamente 80 toneladas de piña. Estamos empezando recién, siempre el camino es un poquito difícil. Aprovechando las cámaras esperemos que el Estado, el gobierno siempre nos apoye porque somos personas emprendedoras, somos un grupo familiar que estamos trabajando y Fundo Leticia está empezando recién este año como empresa familiar. En el mismo distrito de Masamari se encuentra una de las comunidades achanincas más representativas de ese tipo, la comunidad nativa de teoría. Llegar a esta población donde viven aproximadamente 800 achanincas es como retratar una pintura donde el verde predomina sobre cualquier matiz. Donde los niños reemplazan a las mascotas de casa por un plumífero de intensos colores y donde la inocencia se transmite con una sonrisa. Estamos esperando con los brazos abiertos a todas las personas que vienen a visitarnos en mi comunidad. Para sentirse una achaninca más, el visitante debe vestirse con el kushma, una prenda propia de la zona. Después de colocarse esta túnica, los comuneros achanincas de teoría brindan el famoso masato, licor elaborado a base de yuca y camote morado. Dicen que el masato es una bebida energizante que libera todas las tensiones del cuerpo. La comunidad nativa de teoría tiene como principal actividad la agricultura. Pero al haberse convertido en un atractivo turístico, con la venta de sus artesanías y sus platos típicos, obtienen ingresos para el desarrollo de su localidad. El distrito de Masamari se ha convertido en un territorio de diversos cultivos y prueba de ello son las 7 hectáreas de la tierra de Augusto Escuadra, o también conocida como la ruta del camu camu. La idea de sembrar camu camu empezamos por lo que tiene bastante vitamina C. Se descubrió hace 8 años, 10 años atrás que tenía bastante vitamina C que superaba la naranja, el limón, entonces de ahí sale la idea. Y nos fuimos chiquitos, trajimos un poco de plantas. Hace 8 años, pues ahora ya estamos en producción del camu camu, ¿no? Como una planta alterna también a las otras plantas, que es la naranja, el tanghielo. El camu camu es una planta silvestre, netamente amazónica, que puede demorar hasta 4 o 5 años en dar sus frutos. La inversión en camu camu requiere de abono orgánico, trabajamos puro abono orgánico, el riego en verano es una planta que requiere bastante humedad. Bueno, los costos de los abonos, pues están variables los costos ahora del abono. Una planta de camu camu, un kilo de abono de isla, su roca fosfórica, su bórax, te produce pues sus 50 kilos, ¿no? Vamos a hablar de una planta de 5 años. Según cuenta Augusto, la mayor parte de lo que produce sus tierras está dirigido a una empresa exportadora. Mientras que el camu camu restante es utilizado en la elaboración de varios derivados destinados a la venta del mercado local. Exquisiteces que sin duda, todo turista debe probar cuando visite esta ruta del camu camu. El 80% del territorio de ese tipo sigue siendo selva virgen. Un área de inmensas junglas y ríos que las autoridades con organismos internacionales ha empezado a embellecer para potencializar su atractivo turístico. Desde el 2015, Desarrollo Alternativo de Satipo, DAS, es un proyecto financiado por la Unión Europea y de Vida. Este proyecto se centra en tres ejes. Uno de ellos es el fortalecimiento de los funcionarios públicos de las municipalidades provinciales, ¿no? Otro de los ejes que tenemos es el tema de fortalecimiento de capacidades de los productores de la provincia, ¿no? Nos centramos en los productores de café, cacao, piña y cítrico, que son los productos de mayor producción dentro de este ámbito de influencia. Y el otro eje es el tema de fortalecimiento de capacidades, de los proveedores de servicios turísticos, ¿no? Para este presente año tenemos un proyecto de medio millón y también tenemos otros proyectos que estamos elaborando para inyectar, digamos, dinero a través de proyectos y esto para mejorar los servicios, calidad de atención y otros más que nos... En un par de años, Satipo, a nivel nacional, se ha visto como un destino turístico. Desde el 2013, Satipo es considerada, a nivel nacional, como un destino turístico. Un nombramiento que le ha servido para que sus pobladores se sientan orgullosos y se involucren más en el crecimiento de su provincia. Hace dos años, Satipo ha estado recibiendo, digamos, en las épocas altas. Llamemos un termómero que hemos estado trabajando, mayormente ha sido en el feriado largo de fiestas patrias. Anteriormente estamos hablando de 2014 a 2013, que llegábamos a mil, a mil doscientos. Pero en la última, el año pasado, en el 2015, en el mes de julio, hemos pasado a los siete mil visitantes. Nos hemos basado, digamos, en consolidando o yendo, visitando los hoteles, sacando información de todos los hoteles donde se han hospedado y por ahí hemos podido percibir que hemos tenido bastante acogida en este último feriado largo del año pasado, 2015. Ahora estamos trabajando en el tema de promoción, estamos trabajando en el mejoramiento de servicios y para este fiestas patrias 2016, por lo menos estamos proyectando o calculamos a diez mil visitantes. Nosotros estamos tratando ahora de nuevamente juntar a lo que es la municipalidad, a lo que es el Estado, con los empresarios, con el privado, para justamente llegar a esa concertación, ver qué está faltando dentro de la provincia, cuáles son esos espacios en que se debe trabajar. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que el tema de servicios es un punto que es muy débil en la provincia. Según la Cámara Nacional de Turismo, en el 2015, la mayoría de turistas viajaron al sur del Perú. Como segunda opción fue el norte del país y finalmente la selva central. No cabe duda que este territorio verdoso merece ser visitado.